Cuatro hondureños murieron en el interior de un vagón de tren en el país de México. Dos de ellos son del municipio de Salamao, Lancho, que sus nombres correspondían en vida, a Selvin Ronaldo Garrido Solís y Raúl Orlando Celaya Puerto, donde la esposa y su hijo de Celaya Puerto nos manifestó que lo único que quería su esposo era darles una mejor vida. Ese fue el motivo de buscar el sueño americano, pero en el camino ese sueño se apagó. Él me dijo, aquí quedás, dice, ay mira vos por mis hijos, dice que yo me voy, dice, por darles un futuro mejor y ahí te los encargo, porque me los eduqué, dice, porque es solo vos es la esperanza que queda para ellos. Deja tres hijos y el que estoy esperando cuatro y deja la madre y otros hermanos más deja él. Que él se iba para los estados para darles un mejor futuro y que me he echado al colegio. Mucho, todo por toda la vida. Glenda Garrido nos manifestó que su hermano Selvin Garrido era policía de tránsito y que por buscar otras alternativas decidió dejar la academia policial. Él era policía, policía de tránsito. Así es, tuvo que dejar su trabajo buscando nuevas oportunidades. Pues primeramente lo que quería era hacer su casa, verdad, porque él no tenía, porque nunca tenía trabajo, pero pues no ganaba lo suficiente. Los familiares de Garrido y Celaya piden a la Cancillería ayuda para que puedan repatriar sus cuerpos a su tierra natal y poder darles el último adiós. Con mentes positivas salieron estas dos personas del municipio de Salamá o Lancho para buscar nuevas oportunidades de trabajo, sin contar que en México se encontrarían con la muerte. Alex Ordóñez, Telenoticias. Los esfuerzos que realiza...